¡Muy buenas! ¿Cómo están gente? Aquí estamos en otro nuevo show y hermoso canal. Hoy estamos en Call of Duty. Nada más. O sea, no podemos decir otra cosa de esto. Es increíble este juego. Lo iba a subir, pero se me olvidó hacer un video. Son las 7 y apenas lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué soy huevón? Sí. Vamos a jugar un... ¡Oh, ya sé qué! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja! Vamos a jugar. Descargamos esto. Descargamos esto. ¡Ay, no se descarga! ¿Por qué no se descarga? ¡No se descarga! Bueno, vamos a jugar un solo contra-squad para ver cómo me va. Así que los veo ya. Bye. Bueno, ya estamos aquí. Ya caímos. De hecho, ya caímos. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué te manejas? Ahorita... Espera. Por cierto, síguenme en mi canal de... En mi cuenta de TikToks. De Tistos. Les dejaré el... Para que vayan en la descripción. Para que vayan y ahí vayan. En mi canal de... Y ya. ¡Uy, mi amigo! ¿Qué te manejas? ¿Qué te manejas, mi Toretto? Ahí veo una casa. ¡Ah! ¿Qué? Ahí veo una casa. El Toretto. El Toretto es mío. Mi Toretto. Mi papi hermoso, chulo y precioso. No sé qué acabo de decir, pero bueno. Uy, pues ya qué, ¿no? O sea, no puedo disparar con esto. Nada más a carros y ya. Perfecto. Vamos, vamos a... Disparé. Vamos a dejar... Esto. Yo no me quedo contiendo. Yo abajo. O tal vez él sube. Sí, él subió. Y como ven, estamos en... Solo con tres, cuatro. O sea, que si me muero... Ya no me pueden revivir. Es lo triste de esto. Que ustedes no quieren que me muera, ¿verdad? O tal vez sí, porque no sé si los conozco muy bien. Pero de seguro... Dejan que se muera la gente. Son muy malos ustedes. No, neta, son muy malos. Ya, ya. Bueno, sí, suscríbanse, pero son muy malos todavía. Les falta un poco de amor. Y amor. Y ya. Uy, me gustan el efecto de los... Esos... Call of Duty es un muy buen juego. El quien diga que no, se me va. Y me dirán... Bueno, algunos me dirán. ¿Y por qué... Juegas Free? Y luego... Call of Duty. Porque los dos son muy buenos juegos. Y me gustan. Y ya. Uy, el pedazo de Toretto que te manejas, mi amigo. Ahí. Ahí está ya, vámonos. El pedazo de Toretto que te manejas. Que te manejo, mi amigo. Que te manejo. École. ¿Cómo la ves? No. Ok. Me salvé. Me salvé. No. Eso. Yo sé que puedes, Toretto. Eso. Este ya tiene bien poquita vida. El Toretto que te manejas. El Toretto que te manejas. Tengo una idea. Bueno, esa idea va a esperar. Porque tengo visitas. ¿Cómo la ves? No, pues no tiene nada. Vámonos de aquí con este hermoso carrito bello y precioso. Vámonos. Bueno, yo voy a cortar. Para cuando me encuentre un enemigo. Porque. Ahí nos vemos después de esta volada. Ahí nos vemos. Porque parezco Toretto con esto. Nos vemos. Esta cosa. Ahí está. Tenemos visita, mi amigo. Tómalala. Para que la veas. Para que la veas. Ja, ja. Ja. El monstruo que te cargas, mi amor. Ay, Dios. ¿Qué hago con... Dios mío. Dios mío. Dejenme en los comentarios qué app puedo utilizar para grabar mis videos con mejor calidad y sonido. Por favor. Se los agradecería de corazón de una amabilidad grande y enorme. Ojito a la bestia que te cargo. Ojito que se viene. No, 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 no. No se viene para el lago. Se viene para allá. Echzo. Echzo, mi amigo. Echzo. Echzo. Vengan. Vengan todos. Que yo los espero aquí con mucha paciencia. Poquito el puente. Poquito. Ea. 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 Te derrapo aquí en medio del hielo y no se rompe. ¿Sabes por qué? Porque es... Es el hielo irrompible. Ahí está. Pues vengan. Yo no sé qué hacen hasta la bestia, pero bueno. Ok, tengo que ir a la zona seguro porque si no... Esta cosa se me hace... O sea, me costó un montón. Y se preguntarán, ¿por qué ya no tienes el camión grande? Sí, ¿por qué me lo describieron? Sí, no salió... No salió la parte, pero bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Qué haremos, mi amigo? ¿Qué haremos? Mucho la... Mucho la... Mucho la... Bueno, cortaré hasta que veamos a una persona. ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Muere! ¿Qué? ¿No te mueres? Ahí estás. Y no me hizo nada de daño. Súbete. Súbete. Yo me voy. Yo me voy, dije. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Hijo de su mais. Toma. ¡Uh! Tiro a la cabeza. ¿Cómo la ves? Bueno, pues ya me dañaron mi tanque. Pero ya qué. O sea, no lo sé manejar muy bien, pero bueno. Pues cortemos hasta que veamos otra persona más. Ahí se ven. Mis amigos, hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Genial, derroté a un pelodón. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Espero que se la hayan pasado bien. Bueno, no con todo ese lag, pero bueno. Espero que se la hayan pasado muy bien. Los quiero, los amo. Disfruten la vida. Solo se vive una vez. Nos vemos. Tomen agua. Soy su compa, su amigo. Si quieren, no. Si quieren, sí. Y nos vemos. Buenos días. Buenas tardes. Y por si acaso, buenas noches. ¡Bye! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.